...positivo porque yo también vengo de participar de otra conferencia de los movimientos sociales por la soberanía alimentaria y hemos tenido el éxito de que en la conferencia de FAO se tome la soberanía alimentaria como un debate que hay que dar en toda la región. Así que entiendo que desde la visión de los trabajadores impulsar ir a esta cumbre y que los movimientos hagan estas cumbres paralelas a las conferencias que realizan los estados es fundamental y es un camino que me parece que está bien trazado para lograr los objetivos que venimos intentando lograr desde hace tanto tiempo. Tenemos un sistema de monocultivo, de una producción que termina dañando la tierra, es el sistema extractivista en todo sentido, tenemos el sistema de la megaminería, la desertificación, la deforestación, o sea no hay ninguna riqueza que podamos mantener y que no esté siendo extraída por las transnacionales, obviamente con el acuerdo de los gobiernos provinciales y de una constitución que en el año 94 dejó las políticas nacionales de lado, las grandes políticas nacionales, como puede ser el transporte, como puede ser la educación, como puede ser el tema de los recursos naturales, en manos de gobernadores que en realidad más que ser funcionarios públicos son los dueños y son los que comercian con las transnacionales. Bueno, nosotros entendimos que la forma de trabajar soberanía alimentaria no era haciendo una ley de soberanía alimentaria porque para que haya soberanía alimentaria el sistema productivo como está funcionando le impide de lleno que exista la soberanía alimentaria. Lo que hemos pensado es legislación que vaya hacia la soberanía alimentaria. Por ejemplo, una ley de compre de agricultura familiar mediante la cual las municipalidades, los gobiernos, las provincias y la nación adquieran el 30% de lo que compran para alimentación en comedores escolares o en reparticiones estatales lo compren de los agricultores familiares de la zona.